NOS ENCONTRAMOS EN RESTAURANTE RIVERA STATE HOUSE, UN LUGAR QUE SE HA GANADO UNA RESPUESTA MUY IMPORTANTE EN LA CIUDAD DE TIJUANA, ESTO UBICADO EN PLAZA MILENIO, POR EL BULLEVAR AGUA CALIENTE, ESTAMOS CON LA GRATA COMPAÑÍA DE HÉCTOR, COMO SIEMPRE, HOMBRE, ENCANDADO, SIEMPRE PENIENTE DE QUE TU BIENTENA SE VAYA CON EL MEJOR DE LOS SERVICIOS. SÍ, SÍ. ESA POR MESA. ACÁ CELEBRANDO UN CUMPLEAÑOS, 25, 26 MÁS O MENOS. BUENO, PERO DE RIVERA STATE HOUSE ES UN RESTAURANTE CORTES, DE CORTES FINOS, DE CARNE SELECCIONADA, UN BUEN RIVERA, UN BUEN TIBÓN, UNA RACHERA, LAS COSTILLITAS, INCLUSO LAS HAMBURGUESAS, PERO EN ESTA OCASIÓN VAMOS A HABLAR DEL MENÚ DE TEMPORADA POR ESTO DE LA CUARESMA. ASÍ ES. TE HAS PREPARADO MUY BIEN, NO? SÍ, EMPEZAMOS CON UN MENÚ ESPECIAL PARA PRECISAMENTE ESTA CUARESMA, DONDE VAMOS A INTEGRAR UN POCO MÁS LOS CAMARONES, PESCADO, YA MANEJAMOS PESCADO, PERO VAMOS, DE CHO CONSEGUIMOS UN MEJOR PESCADO, UN ATUN SELLADO MUY RICO TAMBIÉN. SÍ, VI EL ATUN SELLADO, AHORA QUE HABLAS DEL ATUN SELLADO, PERO VI QUE A OTRO DE LOS ATUN SELLADO LE PUSITES UNA SALSITA NEGRA. SÍ, ES UN ATUN DE MANTEQUILLA NEGRA, UNA RECETA DEL CHEF, LA VERDAD MUY RICO, MUY RICO. MUY RICO. Y HICIMOS LAS PREBAS Y... Y LUEGO PRESENTAS TAMBIÉN LO QUE ERA LOS CAMARONES FRIDA, QUE ES UNA SALSA CULICHI. SINALOA. PERO LE PUSIMOS EL NOMBRE AQUÍ... CON EL TOQUE AQUÍ DE RIVERA STATE HOUSE. DE RIVERA STATE HOUSE. Y QUE MEJOR QUE UN NOMBRE DE FRIDA, NO? CLARO, CLARO. PERO. LE MANEJAMOS LO QUE ES EL NOMBRE FRIDA A RIVERA, EN VARIOS PLATILLOS, ENSALADAS, POR LO MISMO PARA SEGUIR CON EL TEMA. EL CEVICHITO POR SUPUESTO VA A JUGAR UN PAPEL IMPORTANTE DE UN CEVICHE MUY... UN CEVICHE DE SALMON, MUY RICO, QUE LLEVA VEGETALES, VERDURAS Y UN TOQUE DE LIMÓN Y MANGO. MUY RECOMENDABLE TAMBIÉN. EL PESCADO ES EL PAPILLOT DE PESCADO. EL PESCADO PAPILLOT ES UN PESCADO ENPAPELADO, QUE VA RELLENO DE VERDURAS ASADAS Y VA UN CAMARÓN, DOS CAMARONES ABIERTOS ARRIBA DEL PESCADO Y VA TODO ENPAPELADO. LA VERDAD QUE TAMBIÉN. ESTO HA SIDO MUY SOLICITADO Y ADEMÁS ESTÁ MUY PARA AQUELLOS QUE QUIEREN CONSERVARSE EN FORMA, NO HAY MEJOR COMO ESTE PESCADO PAPILLOT, QUE ES UN PESCADO ENPAPELADO. SI, ASÍ ES, ASÍ ES. ESTO ES COMO EL VAPOR, PODÍAMOS DECIR. SI, SE PODÍA DECIR. EL PESCADO EL VAPOR. MUY BIEN, PUES YA SABEN USTED EN TERRIBERA STATE HOUSE LO ESPERA CON SU MENÚ DE CUARESMA, ES UN MENÚ ESPECIAL, ES UN MENÚ DE TEMPORADA, PERO DE ALGUNA MANERA DEBE USTED VENIR A DISFRUTARLO, COMPARTIRLO CON SUS FAMILIARES Y AMIGOS. PUES, ESTO ES ALGO MÁS QUE QUISIERAS AGREGAR. NO, PUES, LOS ESPERAMOS AQUÍ, NO SE DEJEN LLEVAR SOLAMENTE POR EL NOMBRE DE RIVERA STATE HOUSE, TAMBÉN MANEJAMOS MUY RICO, UN RICO SALMON A LA PARRILLA, ATÚN SELLADO, PESCADOS. MUY RICAS ENSALADAS, MUY RICAS ENSALADAS. HEMOS PROBADO LA DE MANDARINA Y LA ENSALADA, LA CLÁSICA ENSALADA CÉSAR DE Tijuana, QUE ADEMÁS LA PREPARAS AL MOMENTO, AL IGUAL QUE LOS MOLCAJETES, LAS SALSAS. LAS SALSAS MOLCAJETEADAS, LAS ENSALADAS CÉSAR, AQUÍ VENEN EL MESERO Y AL GUSTO, Y AQUÍ PARA QUE USTEDES VEAN COMO SE LOS PREPARAN. MUY BIEN, ESTÁN VIENDO USTEDES AMIGOS LA DIRECCIÓN Y LOS TELÉFONOS EN PANTALLA PARA QUE PIDAN MAYOR INFORMACIÓN PARA QUE VENGA USTED ENTRE SEMANA O FIN DE SEMANA, ES UN LUGAR ADEMÁS MUY ACCESIBLE EN SUS PRECIOS AQUÍ EN PLAZA MILENIO DE RIVERA STATE HOUSE. NOSOTROS CONTINUAMOS CON ESTO QUE ES EL SABOR AQUÍ EN TIJUANA.